Te sentará bien. Gracias. ¿Qué? ¿Qué parece todo esto? Ha valido la pena no subir hasta aquí. Si no sé, está mal. Ahora entiendo por qué te gusta tanto venir a la montaña. Bueno, todo esto me viene de pequeño. En lugar de un trauma, pues, tengo un buen recuerdo. Ya. Y ahora me vas a decir que te criaste en el monte como un mobli. En el libro de la selva. Bueno, me hubiera estado mal, ¿no? Pero no, no, me crié con mi madre. Y a ella, pues, le encantaba llevarme los fines de semana de acampada. Cuando podía. Sí. Los mejores recuerdos que tengo de niños es con ella en el campo. Todos los problemas desaparecían. Aprendí a disfrutar de las cosas sencillas. Cómo sentarme. Disfrutar del silencio. Reconozco que no se está mal. No sé, yo creo que me gusta refugiarme aquí en el campo cuando tengo problemas porque... Estar aquí en la naturaleza es como... Como si me reencontrara con ella. Nunca me habías hablado de tu infancia. Bueno, nunca sueles hablar de ti. Bueno, digamos que mi infancia no fue una balsa de aceite. No me gusta mucho hablar de esos años. Pues acabas de hacerlo. Tú me das confianza. Eso de... De que vienes aquí a refugiarte lo dirás por ti, ¿no? Porque yo... Yo me siento bastante perdida ahora mismo. Alejada de todo lo que conozco. Pero ¿dónde está el problema en alejarse de vez en cuando de todo lo que conocemos? Está bien. Es que me cuesta soltar el control. Ya sé tu problema, que tienes que soltar el control. Mira dónde estamos. Aquí, en medio de la naturaleza. Tú y yo. Solos. Tienes que dejar llevar. C— ocal energía. C— Cal. C— Cal. 교wd. Cal. Cal.